Un ciclista italiano, el loco de la bicicleta, logró tras subir el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa de Dubai, de 828 metros y 3.700 escalones, en un tiempo de 2 horas y 20 minutos, en los que aparece rodando con su bicicleta por superficies peligrosas. Esta es mi gente. El ciclismo es uno de los deportes de disciplina, resistencia y perseverancia, practicado por hombres y mujeres con amplia destreza e inteligencia, capacitados para grandes competencias, donde recorren cantidades de millas para llegar a ser el primero del grupo. Existe un caso muy particular de un gran deportista. Es Vittorio Brumotti. Un ciclista italiano A quien mucho le llaman El loco de la bicicleta Capaz de superar cualquier obstáculo Desafiar la física Y la gravedad El ciclo de la bicicleta Gracias por ver el video. Vittorio nació en Finale Ligura, provincia de Sabona, en el noreste de Italia. Desde los 11 años monta en bicicleta. En 2006 se proclamó campeón del mundo. De trial sobre bicicleta. Y poco después enfocó su carrera como ciclista freestyle. En 2007 escribió por primera vez su nombre. En el libro de los récords Guinness. Al saltar 20 vallas consecutivas con la rueda trasera. Este lo superó 3 veces más hasta llegar a las 30. ¡Gracias! ¡Gracias! El siguiente fue de salto de longitud con 17 metros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!